¿Cómo estás leyendo, José Antonio? Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido otra vez. Pues esto refleja por lo menos mucho desorden, ¿no? Y en todo caso... Ambigüedades. Sí, pero digo, si el asunto es tan importante lo del aeropuerto, al grado en que se va a consultar a la ciudadanía, aunque yo coincido con Rafael Cardona, en el que decía hace un momento, pues es el Ejecutivo el que tiene que tomar estas decisiones, en aspectos tan técnicos y tan sofisticados. Ese es mi punto de vista también. Bueno, pero si dicen, vamos a consultar a la ciudadanía, pues entonces que lo hagan bien. Supongamos que, según lo que dice Delgado, esto no es una cuota, es voluntario. Supongamos que con Muñoz Ledo y con Monreal, la mitad de los legisladores de Morena dicen, no queremos pagar, no queremos darnos 5 mil pesos. Entonces ya no se juntó el dinero. O sea, no se ve seriedad en esta consulta, Pepe. Bueno, tal vez utilicen recursos del presupuesto del proceso de transición, valuado, calculado en 150 millones de pesos. Parte de ese dinero se use por parte del equipo de la transición, del presidente electo, para financiar. Pero es que el portavoz presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, dijo, esto lo van a pagar los diputados. Sí. Bueno, los diputados de Morena, los legisladores. Hasta donde yo entendí, no sé. Pero, pero, pero mira... Tenemos el sonido de lo que dijo Jesús Ramírez Cuevas sobre eso, de que van a ser los diputados los que van a pagar. No, ese sonido no lo tenemos. Pero, en fin, estamos en el supuesto de lo que nos ha venido informando nuestros reporteros en la Cámara. Pero mira, consigan el dinero o no, lo saquen de algún lado o del otro. Esto, todo esto refleja falta de seriedad, en un ejercicio que ellos mismos le están dando una gran importancia. Entonces, si de veras tiene tanta importancia, pues, organícenlo bien. Yo lo veo muy precipitado, una muestra muy pequeña. ¿Cómo va a ser representativa? Un millón, dicen, que más o menos calcularían de boletas, etcétera, que es el 1% aproximadamente del padrón. Entonces, pues, va en serio o no va en serio esta consulta, ¿no? A mí no me parece que la estén tomando muy en serio. Aunque, por otro lado, le revisten una gran importancia por la magnitud de la decisión de si va el aeropuerto o no. Claro, costosísima decisión, en un sentido o en otro. Va a ser muy costoso. Así es. Entonces, yo no veo que se corresponda la importancia que le están dando a la consulta, en virtud del proyecto que está en juego, lo de Texcoco frente a Santa Lucía, con la organización de esta consulta. Además de estar por fuera del marco legal, lo que ya se ha dicho. Además, ya se está revelando ahí que, bueno, no hay una concordancia, no hay una coherencia, ¿no?, entre los mismos miembros de Morena, como es el caso de Porfirio Muñoz Ledo. Y Monreal. Presidente de la mesa directiva. Ajá. Y Mario Delgado. Sí. Aunque Monreal sí está del lado de... De Monroble. De Porfirio Muñoz Ledo. Pues sí, o sea, se ve ahí... Hay una discordancia. Sí, sí. Pero bueno. Y una descoordinación en todo este asunto, me parece. Yo creo que eso no beneficia a la tranquilidad en este momento de la decisión tan grave que ha de tomarse, por el método que sea, cuestionable o no cuestionable, y deja todo esto en una ambigüedad y con más incertidumbre y más dudas que certezas. Así lo creo. En todo caso, le resta credibilidad al propio ejercicio de la consulta. Oye, por cierto, y hablando de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, está confirmado, va a cortar su gira de agradecimiento. Había comprometido esta gira para brindarle gratitud a todos aquellos que de manera aplastante votaron por él, 30 millones de mexicanos en toda la República Mexicana, un triunfo incuestionable, y había prometido irlos a visitar a todos, a darles las gracias. Se ha concretado a visitar capitales de los estados, de acuerdo. Pero ha dicho que a partir del próximo domingo, es el próximo domingo, salvo por Veracruz y Puebla, ya habrá visitado todas las capitales de los estados en esa gira de agradecimiento. Y no se va a seguir hasta el 28 de noviembre, como lo había planeado originalmente, porque evidentemente faltan 50 días para dar el cambio de poderes, justamente hoy faltan 50 días, y tendrán muchos, muchísimos pendientes que ventilar antes de asumir el poder. Sí, mira, yo no le daría demasiada importancia a esto, simplemente tiene tantas cosas, está tan precipitado dando declaraciones con muchos proyectos que están echados a andar, como el de la propia consulta, que a lo mejor efectivamente es real que diga, pues ya es que ya no pude completar la gira, porque son muchas las cosas que tengo que atender, y efectivamente el tiempo para asumir la presidencia se va cortando. Habrá quien especule si esa es la verdadera razón o no, como en lo de las consultas sobre la seguridad, que ya no se continuaron, y entonces por qué será, es que se les está saliendo de control. Aquí yo sí creo, a mí sí me suena que es simplemente tantas cosas que se le vienen encima al observador, tantos proyectos en los que está anunciando declaraciones y esto y lo otro, que efectivamente a lo mejor dijo, bueno, pues ya no me alcanza el tiempo para concluir, digamos, esta gira. Que además la gira misma, pues digo, ya decía, bueno, pues ya para qué, pues ya se hizo la campaña y demás. Pero bueno, quería ir a dar las gracias a sus electores, pues está bien, ya se le juntó todo el tiempo. Se le juntó el quehacer. El quehacer, digamos. Hablando de quehaceres, desde el pasado fin de semana, José Antonio Crespo está circulando en redes sociales una carta dirigida, supuestamente por militares, Andrés Manuel López Obrador, donde un elemento del ejército de alto rango, no se menciona quién, no hay nombre ni apellido, le está pidiendo reconsiderar su postura de convertir a los militares en guardia civil, en policías. En la carta, en el cuerpo de la carta, quien la haya construido, califica como erróneo el concepto de defensa nacional que tiene López Obrador y dice que sería un gravísimo error que se convirtiera el ejército en una guardia civil. Le pide asumir a las Fuerzas Armadas como su comandante y no como su capataz. Además de no equivocarse y pensar que un soldado ejerce únicamente su profesión en la guerra, el escritor de la carta, que asegura rubricar la misma nombre de todos los militares mexicanos, le afirma al próximo presidente que su idea de dar un giro al actuar de las Fuerzas Armadas y quitarles la razón de ser, como lo es la defensa exterior, pondría en riesgo la propia existencia del Estado mexicano. Y finalmente argumenta que las Fuerzas Armadas no solo son necesarias en caso de una guerra, pero admite que en el supuesto de que se diera una son necesarios los militares, pues la defensa de un país no puede recaer en la sociedad civil. Ya contestó Andrés Manuel López Obrador, le preguntaron hoy sobre, en el aeropuerto previo a su viaje a Colima, donde allá se encuentra, y dijo entender que hay en este momento mucho nerviosismo al interior de las Fuerzas Armadas debido al periodo de transición. El presidente electo dijo que es un rumor que tenga la intención de desaparecer al ejército. Aseguró que actualmente revisa los perfiles de quienes serán los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Esto fue lo que dijo, nada más para callar a una pregunta específica que se hizo sobre la famosa carta del militar, vamos a decirlo entre comillas. Así es. Mira, Pepe, yo sí entiendo, yo no sé qué tan representativa sea esa carta, pero es probable que sí, que muchos militares, muchos mandos, estén nerviosos sobre lo que va a ocurrir con el ejército. Yo entiendo ese nerviosismo. ¿Por qué? Porque no creo que sea un rumor que se esté filtrando por ahí el que se va a terminar con el ejército. Son señales que ha mandado López Obrador en diferentes momentos, desde hace mucho tiempo, incluso desde su libro, el 2018, La Salida, que es un libro de hace dos años, estaba planteando efectivamente que el ejército podría pasar a ser una especie de... De guardia civil. Una guardia nacional, le llamaba entonces, en donde se abocara más a las cuestiones de seguridad interna con una preparación distinta, que eso es lo que le debe estar preocupando al ejército. Ahora, esto se podría hacer de muchas maneras y el propio López Obrador ha mandado mensajes a lo largo de la campaña y ya incluso después de la elección, que son mensajes, pues, encontrados, que son mensajes ambivos. A veces dice que la Guardia Civil iría por otro lado, ha hablado incluso de fundir la Marina con las Fuerzas Armadas, con el Ejército, que tampoco creo que les sea una idea que les guste a ellos, y luego mezclarla con la Policía Federal. Y recientemente también habló de 50 mil nuevos reclutas, que muchos han dicho con qué los va a financiar, pero sin distinguir a dónde irían, dice, Ejército, Marina y Policía Federal. Entonces, sí son muchas señales que son ambiguas, por lo menos, confusas, y que desde luego, yo entiendo que en el Ejército deben estar diciendo, oye, ¿qué va a pasar? Nos van a transformar en una nueva policía que nos aboquemos solamente a la cuestión de seguridad interna y qué pasa con todas nuestras demás tareas como una institución que protege al Estado, pero también al país frente a una amenaza externa. Entonces, yo sí entiendo que tengan ese nerviosismo por la ambigüedad y la confusión de las señales que ha estado mandando López Obrador desde hace mucho tiempo. Es decir, ya lleva tiempo cambiando de señales y que si se regresan a los cuarteles o siempre no, que si se van dentro de tres años dijo Durazo y luego a lo mejor dentro de seis años. Entonces, sí creo que el Ejército debe estar diciendo qué va a pasar con nosotros. No tenemos claro y esa es un poco la postura, me imagino, por lo menos, de muchos dentro del Ejército que digan, oiga, no nos vaya a borrar, o sea, no nos quite las funciones en todo caso que tradicionalmente hemos tenido como un Ejército, como un Ejército. Somos profesionales de la milicia y como tal exigimos respeto, es lo que se lee entre líneas, por supuesto. Pues te agradezco, te agradezco, José Antonio, el comentario, vamos a ver a dónde llega esto, pero él les responde a quienes hayan redactado esa carta. Que no se preocupen. Y que además la carta no tiene desperdicio. Sí, yo creo que señala muy bien lo que seguramente sí son esas inquietudes dentro del Ejército. Pues a ellos, a quienes hayan escrito, les manda decir, serénense, serénense. Sí, como mandando mensajes de tranquilidad. Están preocupados porque estamos por dar a conocer los nombres de quienes serán los titulares del Ejército y de la Marina Armada de México ya pronto en este mismo mes de octubre. Muchas gracias, José Antonio. Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches, José Antonio Crespo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!